Para comenzar con el concurso, daremos paso a nuestros participantes de la categoría de discurso largo. En esta categoría, los estudiantes con el nivel de japonés más alto se dieron la tarea de elaborar una composición personal con una duración máxima de cinco minutos. A los concursantes de esta categoría, luego de su discurso, los miembros del jurado les formularán dos preguntas referentes a su composición, por lo cual le rogamos a los participantes permanecer en el podio al finalizar su presentación. Damos inicio entonces y recibimos a Mónica Marcela Manzano con su composición Japón y las redes sociales. Aplausos. 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 No sé si no se sabe nada. Número de Internet, Social Media, SNS, por ejemplo, YouTube. Cuando nacimos a la gente, muchos hay gente que le gusta hablar con un canal. Por ejemplo, con la historia, sobre lo que se escucha. Para aprender do un hijo de alineado hasta que no se pueda compartirlo. En el mundo, el sistema de alineado de alineado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! それに、この方法で日本会社とコンテンプリエイターは、ビデオで正しい情報を届けられます。 SNSでいろいろなビデオに違う情報がありますから。 そして、日本会社はコンテンプリエイターのSNSで世界に製品を売り込めます。 例えば、ボックス。 ボックスは日本食品の会社です。 いろいろな日本小さい食品店は、ボックスで世界に売れます。 ボックスは、月齢日本食品の応募です。 日本へ行けないのに、このまま日本食品、食品店は世界市場で売れます。 そして、外国人、そして外国人は日本食品が食べられます。 だから、日本はできるだけSNSを使えればならないと思います。 日本は美しい国ですから、文化と料理に飛んでいます。 そして、学教で日本学校はとても強いと思います。 ありがとうございます。 文化さんの発表、どうもありがとうございました。 文化さんの中で、日本語のYouTubeのコンテンツ、ビデオで、今まで見て面白かったなと、これ大好きだなというのがあれば、それを教えてください。 よろしくお願いします。 よろしくお願いします。 はい。 YouTubeの番組を、日本語の番組を見ていると思うんですけれども、どんな番組が、モニカさんにとって楽しみですか。 requiemの番組を、日本語について楽しみですか。 Y bueno, muy difícil, pero creo que hay un poco de leer y aprender. Gracias. 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 ¿Qué te lo escribiste? ¿Qué me escribiste? Ah, ¿qué me escribiste? Me gusta la comida. Me gusta la comida. Me gusta la comida. Me gusta la comida y tengo muchas fotos. Sí, aplaudimos. ¿De verdad? Sí. Ahora, me gusta el Instagram. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por su presentación. Y ahora recibimos a Pablo José Sánchez con su composición Mi Arquitectura Favorita. ¿Qué te lo escribiste? ¿Qué te lo escribiste? ¿Qué te lo escribiste? Y el otro lado de la casa, hay un tipo de diseño que hayan de diferentes tipos de edificios. Por ejemplo, en el hospital, en el lugar de la casa, en el lugar de la casa, en el lugar de la casa. En el mundo, la vida de la humanidad es muy rápida, y es un tipo de desigualdante. Y hay un tipo de desigualdante, y hay un tipo de desigualdante. En el caso de la construcción de construcción en un gran preocupante de construcción, el poderámbro de construcción, y el poderámbro de construcción en la construcción. 建овор se puede construir, pero hay una gran責任. Por ejemplo, hay un gran desarrollo en el trabajo de construcción, cómo desarrollar la iniciativa y se preocupan. Y además, lo que su vez es que la iniciativa no tiene nada en la industria, con tres elementos que se relacionan las dos sectores, Esto es lo que se ha hecho en el mundo de Japón. En el mundo de la vida, hay muchas personas que se encuentran en el mundo. Por ejemplo, el templo y el templo. El templo y el templo y el templo es un lugar especial. Aquí hay un lugar muy pequeño y hay un lugar donde hay un lugar con un marco en el terreno. Y aquí hay un lugar donde hay un lugar donde hay un lugar donde hay un lugar que se encuentran. Así que el templo y el templo es un lugar donde hay un lugar que no tiene. Así que yo quiero mostrarles las cosas que me gustan. Ando Talao es un hombre de conocimiento. Él ha estado en el mundo de una vida mucho. Ando Talao es una vida en el mundo de la construcción de la construcción. También hay un bíl, que es el proyecto de la ciudad. Por ejemplo, en el fiól de la ciudad, hay un bíl que me gusta mucho. Aquí hay una gran cantidad importante que se ve. Una segunda es la visión de la forma. Una bíl que se ha en la calle. Y también, Y los botones I dejamos y se y 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 aquí es el cuadro de las ilgreso de una obra como red y el cuadro de la roca. Esa que el cuadro de la roca es muy curioso. Este es el cuadro de la roca, lo quiero usar. Ese es el cuadro de las ilžiadas, a la obra como red. Y luego le mi álbum como modificado. y también Pablo, ¿qué te gusta el建築 de la historia de la historia de la historia? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? Me gusta más. Es un templo. Es un templo. ¿Qué te gusta más? 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 no sé. ¿Qué te gusta más? qué nos vemos. Pablo, ¿qué sabía? Yo te amo. Ciédہ님이 te la hanинеa historped moon cuando quil 뉴� metros. io soyamaan. ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? ¿Cómo se ha hecho el Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Rosario? ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? Sí, eso es un concreto de construcción. Eso es mi primer motivo. ¡Gracias!